Y en más información le comentamos que próximamente el juego de pelota maya podría ser federado. Veamos aquí el siguiente reporte. La aspiración más grande es estar en Juegos Olímpicos 2032. Para estar en Juegos Olímpicos necesitamos estar o tener presencia en 52 países. Nos faltan 51. Ya empezamos y exhortamos a toda la población a que se sume a este esfuerzo de promover un deporte para el país. El juego ancestral de pelota maya está despertando el interés en el área deportiva nacional. Este fin de semana se realizó un campeonato para medir las destrezas de comunidades completas que están apoyando la iniciativa. Hoy están jugando o tenemos atletas de Chiquimula, de Zacapa, de toda la parte de Oriente que regularmente es de la comunidad lingüística ladina. Entonces en este sentido también hay participación y tenemos un equipito allá en Copán Ruinas de Honduras. Y también tenemos la aparición de ahí de algunos equipos de Chiapas México. Hoy se disputan las finales de este quinto campeonato nacional a raíz de las primeras semifinales que se disputaron, las finales que se disputaron a nivel departamental. En el Congreso, el 16 de agosto se presentó una iniciativa de ley para que el juego de pelota maya sea reconocido como deporte ancestral nacional. Bueno y siempre hablando del talento, queremos darle a conocer que varios fotógrafos y fotoperiodistas presentaron su trabajo en una exposición en el Centro Cultural de España. Esto en Antigua Guatemala, conozcamos el trabajo. El Centro Cultural de España, en Antigua Guatemala, inauguró la exposición de una radiográfica fotográfica, en donde participaron varios fotógrafos y fotoperiodistas a nivel nacional. Tratamos de tener todas las vertientes de la fotografía expuestas en una misma sala, fotoperiodismo, fotografía conceptual, paisajistas, retratistas, fotocontemporánea. Y lo logramos, lo logramos gracias a la participación de los fotógrafos. O sea, una muestra fotográfica, si un fotógrafo que la quiera apoyar no sirve. Y la respuesta de los fotógrafos fue muy buena y la calidad que se logró es mucho al trabajo de ellos. En esta exposición participan 36 fotógrafos, entre colectivos e individuales. Y la misma abrirá sus puertas en este Centro Cultural hasta el 24 de febrero del próximo año. Y la entrada es libre en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde.